Bueno, seguimos con más información. Ayer una mujer, una madre, había denunciado que su hija estaba desaparecida. Era una joven de 18 años y la mujer radicó la denuncia en la comisaría de Los Positos. Finalmente se supo que hoy se encontró a esta joven, esta tucumana, que estaba desaparecida y la encontraron cuando estaba a punto de salir del país. Una situación que en estos momentos ha tomado intervención también la Fundación María de Los Ángeles. Queremos conversar con Betina Laguna Mendoza, que es abogada de la Fundación y que tiene los detalles de este caso porque hubo sospechas justamente de, no sé si podemos hablar de un caso de trata, pero sí de captación. Betina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo te va? Buen día, Carolina. Buen día, buen día. Contanos un poco en qué panorama estamos ante esta situación. Primero destacar que fue encontrada esta chica de 18 años. Ah, sí. Fue encontrada ayer en horario de la fiesta por personal de Gendarmería con el cual nosotros ya nos habíamos contactado telefónicamente. Así que bueno, ahora ya está en Tucumán. Ya llegó a Tucumán. ¿Por qué toman intervención ustedes desde la Fundación? Y si me podés explicar el paso a paso de este caso. Bien, bueno, te cuento. Los padres de Milagros se presentaron en la Fundación, bueno, a informarnos, como lo hacen habitualmente, a informarnos sobre la situación de que estaba desaparecida su hija. Ya habían ellos radicado la denuncia en la comisaría del espósito, que es la que corresponde al domicilio. Y bueno, ahí nosotros inmediatamente, la que intervino en el caso es mi compañera, la que yo me encuentro en San Luis. Pero bueno, ellas se comunicaron con nosotros, atento al vínculo, digamos, y a la relación que tiene Susana con la gente de Gendarmería, el comandante, el jefe regional, y la gente que se encuentra en la Quiaca. Los padres estaban en contacto con Milagros, así que tenían conocimiento de que ella estaba en la Quiaca, y en ese momento precisamente, que fue al mediodía todo, sabíamos que estaba en la terminal, o sea, conocíamos su ubicación y demás. ¿Qué es lo que les llamó la atención? ¿Qué es lo que les llamó la atención o preocupó justamente? Porque ella había anunciado cuando se iba de su casa que iba a dejar un presente, un regalo, creo que era un gorro, a su abuela, ¿no? Después el destino cambió. Exactamente. Bueno, no volví al domicilio y ahí fue que los padres se alertaron y cuando fueron, erradicaron la denuncia. Pero al no tener noticias ayer, bueno, se acercaron a la fundación para que nosotros colaboremos y difundamos en base a la experiencia, digamos, de nuestra fundación. Así que les llamó la atención eso y después ella se comunicó, nunca perdió el contacto, digamos, con los papás. Ella le manifestó que se dirigía a la Quiaca y que se quería ir fuera del país, que había conocido a una persona vía redes sociales a la cual no conocía personalmente y se tenía que encontrar ahí para dirigirse fuera del país. Ahora, esto ella antes no lo había... Sí. No, 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 no. Antes no lo había manifestado. Los padres no tenían conocimiento de esa situación. ¿Y ante qué tipo de caso estamos? O sea, con estos elementos. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué análisis hacen? Hay una posibilidad que se trate de un caso de captación, lo que es trata de personas. Es muy común esta modalidad, que mediante el engaño, digamos, tenemos que diferenciar lo que es la trata dura que se daba. Esa modalidad se daba hace muchos años, que es el secuestro, que es justamente lo que pasó con Marita. Y ahora la modalidad ha cambiado, más con el tema de las redes sociales, que hay más acceso, digamos, a engaños por parte de las personas que se dedican a lo que es la trata. Así que justamente uno es los engaños, estos falsos enamoramientos y demás, o falsas promesas de trabajo. Entonces, digamos, por lo que nosotros vemos, claramente se podría tratar de esta situación. Obviamente, ya una vez que la justicia investigue, vamos a determinar si efectivamente nos encontramos ante esa situación o no. Pero bueno, lo importante es, y quiero retaltar esto, es la actuación, la importancia de las primeras horas a partir de la que aparece una persona. Sí. Porque nosotros, digamos, Susana se comunicó inmediatamente con los jefes de gendarmería y se les dijo, la chica está en tal lugar. En todo momento estuvimos en contacto y mi compañera, desde la fundación, estuvo dando todas las instrucciones, las indicaciones a la gente de gendarmería que se encontraba en Jujuy. Así se la pudo localizar justamente en el momento en que se encontró con la persona de sexo masculino, con la cual ella se encontraba en contacto con anterioridad. Claro, porque llegaron justo en ese momento, minutos antes de que ella suba a ese colectivo. Te hago una pregunta. ¿Qué pasó con esta persona que la acompañaba en el viaje? También está demorada y también va a tener que prestar declaración para aclarar cuál es la situación, el porqué y dar de más detalles, digamos, de todo esto. Betina, ¿y trascendió cuál fue la reacción tanto de esta joven de 18 años como de este hombre que la acompañaba ante la sorpresa, bueno, de ver a los gendarmes allí? Sí, no, bueno, como te digo, ese estuvo en contacto y una vez que se llegó allá, ella se encontraba como desorientada y tenía la intención, por lo que sabemos, y quería regresar a Tucumán. Obviamente se encontró con otra situación allá, así que, pero al estar con esa persona, ella no podía reaccionar, tenía miedo, pero bueno, no sabía que ya estaban ahí la gente de Gendarmería. Por suerte, la gente de Gendarmería actuó también rápidamente cuando nosotros les informamos, más allá de que no tenían aún, por eso había que actuar con cautela, no podían actuar intempestivamente, ya que ellos no contaban con la orden judicial y demás. Nosotros les proporcionamos todo, vía telefónica, foto, copia de la denuncia y demás, pero bueno, ahí mismo después ya se puso en contacto al fiscal que estaba interviniendo, que es el doctor Picón, con el comandante de Gendarmería y avaló todo eso y le envió toda la documentación necesaria para que ellos tengan el respaldo y puedan trasladar también tanto a la joven como a la otra persona hacia Tucumán para continuar con los detalles, digamos, que hacen a la causa judicial. Bien, bien. Bettina, te hago la última pregunta. Nos decías recién, están en San Luis, está Susana Trimarco también ahí. Sabemos que han viajado en otra oportunidad también con todo el equipo de abogados por el caso de Guadalupe, esta niña que todavía sigue sin aparecer. A ver, contanos qué detalles hay, qué información de último momento tienen y cómo está trabajando la fundación. Bien, bueno, sí, nosotros ya, como ya lo dijiste vos, y creo que estuviste también conversando con el doctor Gantona, sí, vinimos y ahora ya esta semana vinimos y ya nos instalamos para, hicimos un base acá en San Luis, porque obviamente la distancia se dificulta mucho más el trabajo, nosotros nos matriculamos, tanto el doctor Gantona como yo nos matriculamos acá en la provincia, en el colegio de abogados de la provincia de San Luis. Ya la semana pasada el doctor se apersonó en el expediente, en la causa judicial y solicitó más o menos 10 medidas, las cuales fueron otorgadas por el juez interviniente, que es el doctor Parrilis. Estamos en contacto permanente desde el día 1 que llegamos anteriormente con la fiscal de la causa, el juez, el Ministerio de Seguridad y la cúpula policial que está encargada de la investigación. Así que nuestra intención es colaborar, obviamente, y aportar la experiencia que tenemos de Susana y desde la fundación. ¿Y qué es lo último que se sabe? ¿Cuál es el último dato relevante? ¿Qué información hay? Mira, nosotros tenemos, estamos recibiendo, si te contaré, una cantidad de información impresionante de personas que se comunican directamente con nosotros para aportarnos datos. Así que estamos siguiendo todas esas líneas y solicitando las medidas, corroborando primero la información, obviamente, porque acá se maneja muchísima información, pero no hay una línea así concreta y clara. Hay como muchas líneas de investigación. Bueno, ya pasó más de un mes. Claro, claro. Con las medidas que el doctor solicitó, también se está tratando de esclarecer un poco y establecer una línea clara y concreta de investigación que nos llegue a dar con el paradero de Guadalupe. Así que se solicitaron, obviamente, la intervención de las fuerzas nacionales porque la causa está dedicada a la justicia ordinaria. Así que solicitamos colaboración de equipo y personal de Gendarmería. Nos pusimos en contacto con lo que es el Ministerio de Seguridad de la Nación que nos va a prestar toda la colaboración necesaria. Y el caso de Guadalupe sería, obviamente, se está investigando, falta mucho, ¿no? Pero sería un caso de trata más dura. Y hay una posibilidad. Hay una posibilidad por cierta información, obviamente, que está reservada. Yo te contaría todo, pero bueno, no podemos dar mayores detalles. Pero sí, hay una línea también. No se puede descartar, como vi por ahí, leí declaraciones que se descarta, que se trata de un caso de trata. No, nosotros tenemos también información que nos puede llevar hacia esa línea. Así que, como te digo, estamos tomando y solicitando las medidas judiciales necesarias para contar con pruebas fehacientes que nos lleven. Y en caso de que así sea, obviamente, se va a iniciar la causa en la justicia federal. Así que, bueno, nada, estamos con eso. Y trabajando, la verdad, 24 horas y prestando toda la colaboración que podemos aportar nosotros. Y, por suerte, ha sido bien recepcionada acá en San Luis por tanto por el gobierno como por la justicia. Así que estamos trabajando muy bien, por suerte, con todos los organismos acá en la provincia. Bien, gracias, Betina, por este contacto y por estos minutitos al aire con nosotros acá en la Gaceta. Un saludo. No, por favor, un saludo para vos, para tus compañeros y toda la audiencia. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estaba, ¿eh? Este repaso y cómo fue, cómo se logró dar finalmente con esta joven de 18 años que había sido, que su mamá había denunciado que estaba desaparecida. Finalmente la encontraron. Siempre estuvo en contacto, decía la doctora, con su familia. Pero aparentemente, y según ellos sospechan, había sido víctima de una captación mediante engaños, ¿no? Esta nueva modalidad de trata a punto de partir rumbo a otro país. Muy bien. Nosotros vamos a seguir, lo hacemos con una pausa.